Bien, pues vamos a comenzar. Muy buenos días a todos quienes nos acompañan aquí en la sala y quienes nos siguen a través de internet. Vamos a comenzar con este segundo día y esta tercera mesa del coloquio Historicismo y Fenomenología, los orígenes del Historicismo y la Fenomenología en México. En esta ocasión, bueno, pues nos acompaña en primer lugar, vamos a comenzar con la presentación del doctor Antonio Sirión. Él, bueno, pues es uno de los principales traductores de la obra de Edmund Husserl en México. Es también, pues, desde 1998, creo, ¿verdad? Miembro y fundador también del Círculo Latinoamericano de Fenomenología. Recientemente presentó un libro sobre la obra de José Gaos, donde se hizo una recopilación de textos que durante varios años él ha venido escribiendo, dedicando, ¿no? No solamente, pues, como editor, que es de las obras completas de José Gaos, sino también, y creo que eso se ha puesto de manifiesto en varias ocasiones, incluso como un crítico de la filosofía de José Gaos. Hay ahí, desde luego, un contrapunto muy importante entre lo que podemos nosotros leer en la obra de José Gaos, como fenomenólogo, quizás también como estudioso de la fenomenología, y desde luego la manera como el doctor Antonio Sirión, pues, ha presentado esa dedicación de José Gaos, mayor o menor, dentro de la fenomenología, ¿no? Entonces, bueno, pues, sin más, cedo la palabra al doctor Antonio Sirión, y al final espero también haya oportunidades de poder, pues, preguntar y comentar con él su presentación. Gracias. Bueno, muchas gracias, Roberto, por la presentación y por la invitación. Bueno, es un gusto estar de nuevo en esta facultad, y bueno, voy a dar lectura a esta ponencia, que es muy breve, pero de todas maneras, como tiene algunos puntos no tan sencillos, de comprensión no tan sencilla, pues, la voy a leer con algo de calma. Bien, cuando en la filosofía como ciencia rigurosa, Husserl critica el historicismo, se refiere solamente al escepticismo historicista, que aunque puede derivarse más o menos directamente del historicismo como doctrina general de la realidad o de la realidad humana, como modo de considerar y comprender los asuntos humanos o los del espíritu bajo el punto de vista de su evolución y de su historia, no coincide con él. Y yo también, en esta ponencia, solamente me referiré al historicismo en este sentido, como escepticismo historicista. Este escepticismo historicista es quizá una derivación más o menos natural del historicismo más fundamental, pero también puede entenderse como una derivación nociológicamente extrema de él. Husserl, de hecho, solo le llama historicismo precisamente a esta que yo llamo derivación extrema y lo introduce en su ensayo de la siguiente manera. Captamos de la manera más sencilla los motivos que llevan a este, al historicismo entendido como escepticismo historicista. Sí seguimos la exposición de Diltay citando algunas de sus frases. Leemos. La teoría de la evolución, en cuanto a teoría de la evolución propia de la ciencia natural, pero entretejida con el conocimiento histórico evolutivo de las configuraciones culturales, va unida necesariamente con reconocer la relatividad de la forma histórica de la vida. Ante la mirada que abarca la tierra y todo el pasado, desaparece la validez absoluta de cualquier forma singular de constituirse vida, religión y filosofía. Así, la formación de la conciencia histórica destruye la fe en la validez universal de cualquier filosofía que se haya propuesto expresar el nexo del mundo de manera concluyente en un nexo de conceptos, aún más profundamente que como lo hace la perspectiva del conflicto entre los sistemas. He leído solo la cita de Diltay, que mejor coincide con las motivaciones que tuvo José Gauss para abrazar prácticamente desde el inicio de su filosofar este escepticismo historicista. Gauss mismo dice en varias ocasiones que él tomó su historicismo, o más precisamente su idea de la verdad histórica de la filosofía, de Diltay. Este historicismo significa la exclusión de la idea de una validez objetiva. Cito a Gauss, que una idea posea validez, querría decir para el historicismo, que es un constructo espiritual fáctico, perdón, estoy citando a Husser, que una idea posea validez, querría decir que es un constructo espiritual fáctico, que se considera válido y determina el pensamiento con su vigencia fáctica. Queda excluida la idea de la validez objetiva en sí de una verdad, una teoría, una ciencia, o más bien la idea de validez objetiva se confunde con la divigencia fáctica, cultural, social, histórica. En el caso de Gauss, esto es cierto al menos con respecto a la metafísica, que es lo más propio de la filosofía histórica. Pero esta limitación es muy importante, sobre todo porque implica que el mismo Gauss reconoce en términos generales la distinción básica a la que apela Husserl, la distinción entre la vigencia fluyente y la validez objetiva, entre la ciencia como fenómeno cultural y la ciencia como sistema teórico válido. Algunas ciencias para Gauss pueden poseer esta validez objetiva, independientemente de su vigencia fluyente. Y sólo la metafísica resulta ser un mero fenómeno cultural histórico y no el sistema teórico válido que aspira o aspiró a ser. Tiene interés, al menos interés histórico, el hecho de que también Diltai fuera escéptico respecto de la metafísica. En la carta que le envía a Husserl en junio de 1911 para explicar que su punto de vista no puede caracterizarse como historicista, como Husserl piensa Diltai, lo ha caracterizado en el ensayo que venimos comentando, la filosofía como ciencia rigurosa, sostiene que le parece imposible una metafísica que intenta expresar de manera válida el nexo del mundo mediante un nexo de conceptos. Pero las razones de esta imposibilidad no son en todo caso razones históricas. Esto es la clave. Según la exposición de Husserl, la mera historia de la metafísica no puede saber nada ni afirmar nada acerca de la validez de la metafísica. La historia de la metafísica solo puede saber de la vigencia histórica de los distintos sistemas metafísicos. El punto medular del historicismo estriba en sobreponer las razones históricas sobre las razones o sin razones propiamente metafísicas. En el caso de la metafísica, claro. Cito a Husserl, Así pues, la historia no puede aducir nada relevante ni en general contra la posibilidad de la validez absoluta ni en especial contra la posibilidad de la metafísica o cualquier filosofía absoluta, o sea, científica. Naturalmente, hay que añadir a todo esto que el hecho de que una configuración espiritual en tanto que factum no se mantenga históricamente en pie nada tiene que ver con la insostenibilidad en el sentido de la validez, lo cual, como cuanto llevo dicho, se aplica en todas las esferas de supuesta validez. Respecto de Diltay, en una nota de su ensayo, Husserl escribía, También Diltay rechaza el escepticismo historicista, pero no comprendo cómo cree haber obtenido razones decisivas contra el escepticismo de su tan instructivo análisis de la estructura y los tipos de las visiones del mundo. Pues, como acabo de exponer, una ciencia empírica del espíritu no puede argumentar ni contra ni a favor de algo que pretende poseer validez objetiva. El asunto es distinto y parece que esto es lo que mueve íntimamente su pensamiento cuando cambiamos la actitud empírica dirigida a la comprensión empírica por la actitud fenomenológica vuelta a lo esencial. En todo caso, Husserl le respondió a Diltay su carta, le respondió a Diltay que el supuesto del cual partía en su carta, a saber, que sus argumentaciones contra el historicismo en su ensayo estuvieran dirigidas contra él, no era cierto. No podría decirse, pues, que Diltay fuera historicista, o sea, que sostuviera un escepticismo historicista, ni siquiera respecto de la metafísica, no sólo porque su concepto de metafísica fuera distinto del concepto de metafísica de Husserl, asunto al que éste mismo se refiere en su carta para subrayar más la coincidencia entre ambos, sino sobre todo porque las razones que Diltay aducía para afirmar la imposibilidad de la metafísica no eran razones históricas, sino razones teóricas, sistemáticas, objetivas. Diltay lo dice en su primera carta a Husserl de esta manera. Mis conclusiones no proceden del fracaso de la metafísica, sino que, o sea, del fracaso histórico, sino que su imposibilidad deriva de la relación general entre sus problemas y nuestros medios de solución. La pugna de los sistemas, el fracaso de la metafísica hasta ahora, estas cuestiones históricas, aparecen, quiere decir, en sus escritos, sólo como los hechos históricos que llevaron al pensamiento filosófico a la disolución de la metafísica y no como motivación de su imposibilidad. Ésta se busca en la esencia de ella misma. Estas razones pueden discutirse racionalmente sin apelar en ningún caso a la historia, que es lo que Husserl también hace en su carta de respuesta a Diltay. Cito el pasaje que Husserl se refiere al punto metodológico o programático principal. Toda ciencia de la existencia, o de lo existente quizá mejor, por ejemplo, la ciencia de la naturaleza física, la del espíritu humano, etc., se torna eoipso en metafísica, de acuerdo con mi concepto, en cuanto es referida a la doctrina de esencias fenomenológica, constitutiva, y experimenta desde sus fuentes una última clarificación de sentido, es decir, última determinación de su contenido de verdad. En ningún momento del desarrollo de la fenomenología Husserliana se pone en cuestión la posibilidad de la metafísica entendida bajo ese concepto, pero sí queda excluida, y esto también se hace explícito en la misma carta, toda metafísica de la cosa en sí inspirada en Kant, como igualmente toda metafísica ontológica, al modo de Spinoza, con lo cual es muy posible, lo digo sin haber hecho el estudio especial que este punto merece, que el acuerdo con Dillta y en este punto fuera, si no total, sí seguramente muy amplio. Lo esencial es, en suma, que ni Dillta y ni Husserl atribuyen a la historia ninguna autoridad para decidir en cuestiones de validez objetiva, ni siquiera respecto de la metafísica. Y la cuestión que se nos presenta es si José Gauss sí lo hace o en qué medida lo hace, es decir, si cae él en el escepticismo historicista o en qué medida cae en él. Como el mismo Gauss incluye el ensayo, la esencia de la filosofía de Dillta, entre las lecturas que fueron decisivas para el escepticismo metafísico, la filosofía de la filosofía y el ciencismo, y Dillta y mismo se refieren su respuesta Husserl a este ensayo suyo como aclaratorio de declaraciones suyas anteriores que pudieron haber dado lugar al malentendido de considerarlo un historicista, se abre aquí una beta de investigación particular en qué sentido preciso influyó en Gauss este escrito de Dillta e incluso saber hasta qué punto Gauss lo leyó bien o lo leyó mal. Pero no voy a seguir este camino. Una aproximación más directa a la cuestión parece poder zanjarla definitivamente. Me refiero a ciertas declaraciones muy conocidas de Gauss en sus confesiones profesionales. Dice Gauss a medida que la filosofía ha venido acumulando historia esta su propia historia se le ha hecho problema se le ha hecho incluso su problema más esencial el problema de su esencia misma está en su historia su esencia es la filosofía su historia no tendrá la filosofía esencia precisamente por ser historia y su historia se le ha hecho el problema de su esencia porque entre su esencia y su historia parece haber una contradicción y una contradicción ser un problema por excelencia esencial a la filosofía ser verdadera esencial a lo verdadero ser uno y la filosofía es plural es las filosofías de su historia y a la historia esencial la pluralidad si esto no es concederle demasiada autoridad a la historia no sé qué podría hacerlo y para Gauss la situación se vuelve mucho más concreta mucho más vital el relato de su experiencia al ir haciendo el conocimiento de distintas filosofías durante su propia vida termina así esta también es una cita muy famosa en suma que he vivido como la verdad por lo menos la escolástica de Balmes el neocantismo la fenomenología y la filosofía de los valores el existencialismo y el historicismo aunque no estos últimos ya no pude acogerlos como la verdad ya estaba escarmentado por la sucesión de las verdades anteriores pues ¿a qué puede mover semejante sucesión histórica biográfica de verdades semejante sucesión vivida mucho más que la sucesión del pasado sabida por la historia ¿a qué sino al escepticismo? así pues aunque como él mismo recuerda Gao se había ocupado en su tesis doctoral la crítica del psicologismo en Husser precisamente de la crítica de Husser al psicologismo en las investigaciones lógicas obra que él mismo tradujo al español con García Morente y conocía por ende muy bien las argumentaciones contra el relativismo escéptico que son fundamentales para la discusión del historicismo en la filosofía como ciencia rigurosa esas argumentaciones no tuvieron para él más peso que el peso de la sucesión de las vigencias históricas vividas aquí se advierte ya que la propuesta fenomenológica de Husser no impresionó mayormente a Gauss en ningún momento de su carrera pocas líneas pocas líneas antes de la última cita Gauss había confesado durante un decenio prácticamente viví pues como la verdad filosófica una síntesis de fenomenología realista mucho más de las esencias que de la conciencia y de filosofía de los valores pero hay que decir una vez más que esa fenomenología realista no es ninguna fenomenología que la fenomenología lo es solo de la conciencia aunque de la conciencia en su esencia por supuesto pero si es solo de las esencias y no de la conciencia puede llamarse ciencia idética o ciencia de esencias en lo más alto ontología pero no fenomenología en lo poco o en lo mucho menos que Gauss se haya ocupado de la conciencia en ese poco que no fue mucho habrá hecho tal vez fenomenología entonces creo francamente que en esas confesiones de sus confesiones Gauss peca sin duda del historicismo escéptico que Husser critica en la filosofía como ciencia rigurosa pero este es el Gauss de sus confesiones profesionales y de todos los demás textos suyos que no son pocos en que le concede a la historia esa misma autoridad de sancionar la invalidez objetiva de la filosofía pero hay que reconocer que ese no es el único Gauss o más bien que el movimiento más propio o incluso más personal del filósofo Gauss que ha hecho esas experiencias vitales y ha sacado esas conclusiones consistió en no conformarse no resignarse a que su propio escepticismo se quedara sin más justificación que la mera sucesión histórica de las verdades filosóficas se daba cuenta aunque no lo confiese que darle solo ese sostén a su escepticismo historicista equivalía a dejarlo sin sostén alguno a dejarlo en simple y ya no escepticismo lo que llamo su movimiento más propio y personal lo llevó más bien a elaborar una filosofía de la filosofía en la que trabajó a lo largo de prácticamente todos los años de su profesión filosófica y que finalmente plasmó en forma sistemática en sus cursos finales de la filosofía y del hombre todo este programa puede entenderse sin duda como el grandioso intento de hacer ver por razones objetivas teóricas incluso científicas y no solo por razones históricas la imposibilidad de una metafísica científica racional en esa filosofía de la filosofía en efecto Gauss desnuda o cree desnudar las emociones y emociones las razones del corazón las sin razones pues que dan lugar a las decisiones cruciales y definitorias de los diferentes sistemas metafísicos no importa que esa filosofía de la filosofía concluya también que cada uno de esos sistemas metafísicos además no representa más que la confesión personal de su autor y solo es válido verdadero para él mismo y para nadie más esto también puede discutirse y aunque Gauss lo dude es también asunto de decisión racional incluso cuando Gauss afirma por eso no hay un diálogo filosófico a fondo filosóficamente a fondo no puede haber más que monólogo en soledad no es mi culpa ni por ende mío el remedio imposible de que esto reduzca al absurdo en los congresos de filosofía y la misma enseñanza de la filosofía digo incluso cuando Gauss afirma esto el daño no parece mayor si sabemos que se trata del diálogo entre los metafísicos nada más ya sabíamos que estos diálogos son imposibles pero si esto hubiera quedado allí Gauss no sería Gauss Gauss también presentó su filosofía de la filosofía como si fuera una metafísica más y por ende como si solo tuviera validez y verdad para su autor también su filosofía de la filosofía sería una de esas filosofías cuya enseñanza y cuya comunicación integral es imposible esta postura representa como lo escrito un suicidio un suicidio filosófico no es la única postura que Gauss expresó en sus escritos en esta coyuntura teórica pero si es su postura formal oficial en los dos cursos que contienen su pensamiento sistemático y definitivo esta postura va de la mano por cierto con la exacerbación que ocurre en Gauss de la noción del individuo en su singularidad radical y la aneja exacerbación del añejo historicismo en el momentaneísmo de la vida así como según pensaba Husser solo una fenomenología esencial constitutiva podría superar con éxito el relativismo historicista yo tengo la convicción cuya demostración requeriría un estudio muy detenido y laborioso de que solo una auténtica fenomenología trascendental constitutiva a la que Gauss le dio lamentablemente la espalda desde el principio de su carrera le habría impedido caer en esas exacerbaciones o le habría ofrecido el contrapeso de una comprensión correcta mesurada de las mismas temáticas de la individualidad de la pluralidad de los mundos o las realidades singulares de la historicidad y la momentaneidad de la vida humana y la generación en ella del sentido de la comunidad y del horizonte de una investigación filosófica con un sentido comunitario de cuya urgencia en nuestro mundo estaba el mismo bien consciente como lo demuestra en muchos otros escritos suyos muchas gracias bueno pues creo que ahora ahora mucho espero que discutir que comentar de su presentación bueno vamos entonces a continuar con nuestra siguiente participante ahora le toca el turno a Mayra que ya bueno pues es estudiante de aquí de la facultad ha colaborado con el proyecto desde hace tiempo pero bueno ahora está elaborando una tesis precisamente y ahora que el doctor Sirión comentaba esto acerca de estas críticas que nosotros podemos encontrar también en la obra de Husser a la filosofía de Diltay y bueno particularmente entrando pues en ese en ese debate que implicó la correspondencia en esta ocasión pues ella va a presentar un texto sobre Eugenio Imás otro otro de los filósofos que como lo anuncia la mesa en la que nos encontramos ahora pues llegó a México también con el exilio español traductor importante de la obra de Diltay y bueno pues a Mayrani nos ha nos ha hecho favor justamente de preparar este este trabajo ¿no? Muchas gracias a todos por su asistencia y una disculpa por el contratiempo bueno inicio mi ponencia se titula Eugenio Imás la vigencia del historicismo y la fenomenología la contribución más reconocida de Eugenio Imás al historicismo mexicano es referida a su formidable trabajo de edición y traducción de las obras completas del filósofo e historiadora del alemán Wilhelm Diltay además de las traducciones a algunos textos de Kant Cassire y Collingwood no obstante a pesar de lo determinante que fue Diltay para la configuración de su pensamiento historicista Imás también se habría nutrido de la lectura de algunos de los más notables pensadores del historicismo del siglo XX que precisamente le permitieron configurar su propio historicismo encaminado a la intención humanística y científica que caracteriza su pensamiento me refiero entonces a la lectura realizada de Benedetto Croce Robin Collingwood y John Dewey ahora bien dado que nos hallamos en un espacio de reflexión en torno a los vínculos del historicismo mexicano con la fenomenología es posible encontrar para el caso de Eugenio Imás un indicio de esta unión en su camino dirigido a la sistematización de la obra de Diltay ciertamente el pensador vasco no desarrolló una fenomenología así como tampoco podemos encontrar una tematización especial de esta al interior de su pensamiento sin embargo es posible encontrar puntos de contacto con el pensamiento fenomenológico dentro de la órbita de su descripción del historicismo diltellano a partir de la discusión suscitada por la meta nociológica que constituiría la fundamentación de las ciencias del espíritu entonces se trata de una breve discusión que nos dirige a los caminos apenas trazados por Imás para establecer los vínculos entre el pensamiento diltellano y la fenomenología de tal modo la presente ponencia se divide por un lado en la exposición de la sistematización que Eugenio Imás realizó de la obra completa de Wilton Diltay que derivaría de algún modo en una breve discusión en torno a la relación entre los planteamientos de Diltay y la filosofía fenomenológica en un segundo momento abordaremos su posición frente al historicismo en general en el horizonte de la intención humanística que entraña su pensamiento Imás consideraba que la cultura era válida cuando ésta se proyectaba la universalización de modo que cuando la catástrofe de la guerra civil española tuvo lugar el pensador Donostierra sintió que la razón de la humanidad peligraba sería entonces en este contexto en el que debe situarse el humanismo de Eugenio Imás mismo que vendría a constituir el fundamento sobre el que se asienta su pensamiento este humanismo establecía que el ser humano se convierte en el eje de incidencia de la historia humana mismo que constituiría un principio que estructuraría su organigrama ideológico sería entonces a partir de este humanismo con el que debe conectarse la vertiente científica de su pensamiento o su actitud ante la ciencia como José Luis Avellán la llamaba y que consistía en la preocupación de Imás por la integración de la actividad científica dentro de la totalidad de la actividad humana la preocupación de Imás por dicha por dicha integración constituye entonces el horizonte desde el cual expondremos su ocupación con el historicismo de Wilfen Diental pues consideramos que algunas de las cuestiones que trató en su análisis de este historicismo coinciden con la preocupación antes de escrita así pues en la década de 1940 se llevaron a cabo las jornadas del centro de estudios sociales del colegio de México en torno a la guerra y América Latina y contaron con las aportaciones de investigadores de distintas trayectorias tanto de las ciencias sociales como de las humanidades así fundiendo a Alfonso Reyes como director en aquel entonces de dicha institución sería él quien se encargaría de solicitar a la biblioteca Franklin que proporcionara algunos de los libros de Diltai que Imás requería para su trabajo de edición de tal forma el asedio a Diltai formaría parte de la jornada 35 aunque desde un marco en particular que es el de la necesidad de desarrollar las ciencias sociales atendiendo a la circunstancialidad americana este dato nos permite enmarcar el pensamiento de Eugenio Imás dentro de una preocupación que atravesaría a los pensadores del exilio español la crisis de los valores humanísticos en Occidente que tras la detonación de la segunda guerra mundial encontraría en América el destino y salvaguarda de dichos valores ya José Gauss habría comprendido el pensamiento de Imás bajo esta determinación al afirmar que el interés del filósofo donostiarra por la filosofía de la historia de la cultura se debía a la aportación que estas orientaciones podrían tener para la comprensión y el conocimiento de la crisis de su tiempo a pesar de que Gauss no hace una referencia explícita a otras versiones de la obra completa de Vintay si afirma con seguridad que la versión de Imás a partir del asedio ofrece una visión más fundada tanto histórica psicológica y filosóficamente en comparación con las que hasta ese momento se habían realizado sobre todo porque conciliaría la parte histórica con la filosófica atendiendo de este modo a lo que para Gauss constituye el planteamiento central de la obra de Vintay la articulación que es la articulación de la parte sistemática y la histórica ahora bien la presentación de la jornada 35 del Colegio de México de la que ya habíamos mencionado que la sede de Imás había formado parte da cuenta de la preocupación que motivó a la publicación de este texto en torno al historiador y filósofo alemán que sería la situación de atraso de las ciencias humanas o sociales respecto de las ciencias de la naturaleza y la técnica cuya reflexión estaba encaminada a la posibilidad de una meditación teórica de la circunstancialidad americana en su especificidad esto quiere decir que el filósofo vasco estaba completamente convencido de la enorme relevancia que tenía la obra de Vintay junto con la de Max Weber para la discusión científica de la época en torno al desarrollo de las ciencias sociales pues bien la organización de los textos de Vintay en nueve volúmenes significaba para Imás un estudio relativamente completo del pensamiento del historiador y filósofo alemán así pues la idea central del asedio consiste en mostrar el modo en que los estudios históricos de Vintay lo dirigieron a la fundamentación psicológico-nociológica de las ciencias del espíritu misma que sería considerada por Imás como la meta de vida del historiador y filósofo alemán esta meta nociológica sería la que en ese momento llevaría a Imás a comparar la propuesta de Vintay con otras tradiciones de pensamiento que discutirían ese aspecto tal y como lo fue con algunos pensadores representativos de la tradición fenomenológica desarrollada a lo largo del siglo XX así las indicaciones formales del primer volumen van acompañadas de una indicación a su vez interpretativa la diversidad de temas dentro del pensamiento y el de llano tienen como hilo conductor la preparación histórica de su pensamiento filosófico el cual estaría encaminado hacia la fundamentación de las ciencias del espíritu esto quiere decir que existiría una relación de dependencia entre su investigación histórica y su trabajo de fundamentación filosófica que tomando como referencia el plan trazado en la introducción a las ciencias del espíritu Imás acotaría el plan de la obra de Vintay en los siguientes términos en primer lugar los preliminares teóricos que hagan ver la necesidad de fundamentar las ciencias del espíritu dos exposición histórica que consistiría en descubrir históricamente la falsa apariencia de fundamentación metafísica de las ciencias del espíritu que comenzando por la antigüedad y la edad media nos conduciría a la falsa apariencia de la fundamentación naturalista llevada a cabo en la época moderna pero reconociendo al mismo tiempo la conciencia crítica que en esta época acompañaba la construcción de las ciencias de la naturaleza y que señalaría el camino una vez destruida esa falsa apariencia de la búsqueda del verdadero fundamento de las ciencias del espíritu al momento de esta indicación Imas tenía como referencia principalmente la traducción hecha por Samuel Ramos en 1943 de la esencia de la filosofía dentro del volumen 12 de la revista de filosofía y letras de la facultad de filosofía y letras de la entonces universidad de México sin dejar de reconocer el mérito de dicha publicación para el filósofo vasco se corría el riesgo de representar el pensamiento vintellano de manera quintesenciada ya que para él las ideas filosóficas de Diltai estaban también sustancialmente asentadas en sus trabajos históricos de tal modo Imas encuadró a Diltai dentro del problema que la tradición kantiana y postkantiana habían planteado en torno a la razón como unidad orgánica es decir para Imas Diltai arremeterá contra el factum de las ciencias del espíritu esto es la política la filología la historia del derecho etcétera como antes Kant ante el factum de la ciencia físico-matemática con el propósito de buscar las categorías que las fundamentan de este modo se daría paso de la razón pura a la razón histórica entonces Imas abordaría la obra de Diltai partiendo de la pregunta de hasta qué punto el historiador y filósofo alemán consiguió dicha unidad esta unidad sería hallada por Diltai en la psicología descriptiva resultado de la prolongación histórica de sus trabajos que a su vez estaban encaminados a fundamentar un conocimiento objetivo de la realidad o bien a la captación objetiva de la realidad psicológica tal y como se indicaría en el ensayo de la función de la antropología en la cultura de los siglos dieciséis y diecisiete este fin no conducirá a Diltai nos afirma Imas aún a priori del entendimiento o de la razón práctica fundada en un yo puro sino a las relaciones estructurales dentro de la conexión psíquica mismas constituirían el fundamento del proceso de conocimiento no obstante Imas no dejaría de señalar las paradojas inherentes a este fundamento y cito no es según el mismo dice la psicología descriptiva una abstracción nada pues real por lo mismo que encuentra su material solo en el individuo en lo que es común a los individuos una psicología descriptiva que al establecer sus conexiones y la suprema conexión psíquica del individuo no tuviera en cuenta otras vidas que envuelven la individual sería lo más parecido a una psicología animal que podría mostrar una naturaleza estructural sin duda pero sobre la que no se podría fundar de ningún modo la estructura del mundo espiritual es importante aclarar que la estructura diente llana es claramente distinguida por Imas de cualquier determinación físico-natural tal y como lo sería por ejemplo el caso de la gestal es decir lo psíquico ofrecería una conexión de tipo estructural en donde cualquier estado de conciencia esto es conocer sentir y obrar se presenta como una articulación de esos tres aspectos pues los tres se dan en cada uno de ellos y no es que alguna actitud predomine sino que cada una reviste de una categoría teleológica marcando así la dirección de la actitud la actitud no sería más que referencia al mundo y en la relación de yo y mundo dentro de estas actitudes se estructuraría la conexión psíquica en este punto Imas cita un pasaje de Diltai en donde el historiador alemán reconocería su deuda con las investigaciones lógicas de Husser respecto al problema de la teoría del conocimiento no obstante Imas no se adentra más en esa relación pues a su consideración Diltai no se apoyaría completamente en la propuesta fuserriana por considerar que esta le viene en creación de entidades abstractas ciertamente el pensador vasco no termina de definir a qué se refiere con estas entidades abstractas sin embargo volvería a hacer alusión a la cuestión más adelante en el prólogo a psicología y teoría del conocimiento pero esta vez aceptando las relaciones entre el pensamiento dinteyano y la fenomenología constituyen un tema de investigación aun cuando el propio Imas opta por no abordarlo lo cierto es que cuando vuelve a mencionar el reconocimiento de Diltai a las investigaciones lógicas de Husser respecto al tema de la estructura psíquica Imas señalaría el adelanto de Diltai frente a otros discípulos como Max Schella o Heidegger respecto a la apropiación de las descripciones husserlianas a los designios propios José Galos habría sido uno de los primeros en lamentar que Imas no se detuviera a examinar las relaciones positivas y negativas de Diltai con Husser y ciertamente resulta extraño sobre todo por la intención científico-humanística que caracterizaría el pensamiento del filósofo vasco no obstante a pesar de que Imas no siguiera ese camino de análisis del historicismo dinteyano lo cierto es que esta preocupación científica tomaría una dirección distinta tal y como se ilustra en la lectura que el vasco habría realizado de otros historicistas en el ámbito de su reflexión sobre el historicismo en general y bueno tal reflexión que Imas realizó en torno al historicismo la encontramos un año más tarde publicado en 1946 por el Colegio de México El pensamiento de Diltai Evolución y Sistema el libro es planteado como una continuación de la serie a Diltai en la medida en que la interpretación pretende contribuir con mayor alcance a la ordenación de la obra del filósofo alemán al momento de su publicación este libro constituiría el primer estudio orgánico del pensamiento de Diltai pues en este se dio la tarea de organizar la obra del historiador y filósofo alemán con base en la evolución de su programa de vida que es las ciencias del espíritu de acuerdo al orden temático de los capítulos el abordaje que Imas emplea para organizar la obra de Diltai va de la mano con el análisis del sentido filosófico del historicismo así pues en el primer y último capítulo del pensamiento de Diltai encontramos una reflexión y un minucioso análisis sobre la naturaleza del historicismo a partir de sus distintos representantes en primer lugar hallamos aquí una ampliación del concepto de historicismo que a pesar de tomar como base al alemán se reconoce la particularidad con la que se cultivó en otras fronteras geográficas tales como el italiano representado en Benedetto Croce y el inglés cultivado por Robin Collingwood el historicismo alemán que es en donde se sitúa a Diltai como uno de sus exponentes más representativos se distinguiría por su acepción filosófica que tomando como base la tesis de Meinecke en el historicismo y su génesis plantea que el historicismo fue empleado por primera vez en su sentido justo en el libro de Karl Werner sobre Vico al hablar del historicismo filosófico de Vico cita ahí más es decir el filósofo Donostiara distinguiría al historicismo filosófico por haber reorientado a la ontología moderna ya no hacia la cognición del mundo físico sino la del mundo histórico humano retomando así el postulado de Vico que plantea reorientar a la filosofía ya no en una teología natural sino en una teología civil la segunda acepción de historicismo que podría decirse se desarrollaría con cierta independencia de la filosófica correspondería a la historiográfica tal y como lo hace con el conocido libro de Meinecke y me retomaría el planteamiento de Benedetto Croce trazado en la historia como hazaña de libertad para definir esta segunda acepción la cual consistiría en la relación entre historicismo y libertad cuya unidad establecida entre el aspecto teórico y práctico habría tenido como detonante a la Francia de la restauración en todo caso Ima asemplearía el concepto de sentido histórico para identificar el sentido propio de todos los historiadores un sentido cuya particularidad estaría marcada por su propia época y circunstancias por ejemplo una característica de este sentido que revista el empirismo del siglo XVIII descansaría en la condición fundamental de la unidad de la especie humana y un programa bien definido de esta basado en la perfectibilidad es decir se definiría a la naturaleza del ser humano a partir de su capacidad de perfeccionar la buena vida en la tierra guiado por la luz de la razón el historicismo se distinguiría también por tener una amplia definición de ser humano que ya sea por la trascendencia o por la evolutividad este trataría de salvar historicísticamente el legado del siglo XVIII citando a Diltay plantearía que el programa que establecía el ideal de la conexión del género humano en un pensamiento de validez universal recibía de la conciencia histórica su propio fundamento un fundamento que no se difuminaría en una idealidad ilimitada y que determinaría la tarea de la filosofía y es aquí donde Imas encontraría un punto de contacto con Croce en su formulación del ciclo único entre el aspecto teórico y el práctico que no sería más que la unión entre el historicismo que él llamaría incompleto y el sentimiento de libertad y de humanidad elementos que completarían a ese historicismo así pues tendríamos una primera caracterización general de lo que para Imas representaba el historicismo respecto a una cuestión tan grande como lo es la resignificación de lo que es ser humano esto quiere decir que todo historicismo llevaría implicada una definición de lo que es ser humano determinando así su propia configuración de este modo Imas representaría esta situación en la fórmula de Ortega el hombre no tiene naturaleza sino historia de la que dirá que estaría determinada aún por el dualismo entre naturaleza e historia y que en la época de Ortega respondía al problema del predominio del positivismo en todos los ámbitos del saber humano por estas razones que Imas como completando la superación intergerna de la concepción sustancial aún estructural recuperaría los planteamientos de otro historicista notable Robin Collingwood pues consideraba que el pensamiento del historiador inglés buscaba una explicación última y unitaria de la realidad en el pensamiento histórico que animado por los últimos resultados de las ciencias naturales abarcaría también el pensamiento natural no obstante para acercarnos a esta resignificación del humano tendríamos plantea Imas que pasar del sentido histórico a la conciencia histórica esta última definida a partir de la forma en que el ser humano aún siendo el mismo es distinto en el sentido de sus determinaciones históricas es claro que Imas asume el concepto de interno de conciencia histórica que plantea que la naturaleza humana para poseerse a sí misma en su realidad deberá tomar conciencia de ella misma a partir de sus propias manifestaciones y cito tenemos pues que la diversidad de los pueblos y de las épocas depende sobre todo de los acontecimientos históricos que para saber lo que tenemos que hacer tenemos que tomar posesión de lo que hemos sido y que esta posesión no la podrá lograr ni el hombre intelectualmente superior si no se coloca en una actitud pasiva abriendo su corazón russoniano para que entre por él la historia finalmente cuando Eugenio Imas se da la tarea de reflexionar la actualidad del pensamiento de Dintay la reflexión toma como punto de partida la recepción del pensamiento del historiador alemán en el neocantismo con la intención de dejar en claro que la expansión de este último debido a una sufocación del pensamiento dienteyano entonces si el neocantismo bajo las figuras de Wimelman y Ritter habría opacado la obra de Dintay la irrupción de la fenomenología habría reforzado esta situación debido al terror antipsicologista que la obra de Husser habría generado en el ámbito filosófico sin embargo es indudable que para el filósofo de Nostierra el historicismo dintayano la fenomenología husserriana y el psicologismo representado en Bergson surgían en respuesta al problema del relativismo que se había originado en razón del positivismo el psicologismo y el historicismo de la escuela histórica alemana a lo largo del siglo XIX ciertamente resulta extraño que Imas no sea adentrada en la relación entre el pensamiento de Dintay y la fenomenología si advertimos una coincidencia muy reveladora en la que puedo decir Imas y Husser habrían compartido respecto al propósito dintayano de intervenir científicamente en el mundo humano por un lado Imas consideraría que a pesar de que el humanismo en Dintay quedaría muy bien servido este no sería el caso para la injerencia científica en el mundo humano motivo por el que recurriría a otros historicistas como Croce o Collingwood por otro lado hay un señalamiento similar en Husser cuando consideró que Dintay carecía de una teorización científica rigurosa de la cual Renato Cristino se aclararía que a lo que Husser se refería con esta falta de rigor es a la falta de tematización de la subjetividad en tanto que subjetividad trascendental y no a la ausencia metodológica en Dintay sea el camino que cualquiera de estos dos pensadores habría tomado después de la lectura de Dintay lo cierto es que la búsqueda por la cientificidad de lo filosófico que ambos emprendieron constituye un importante testimonio de la persistencia en el antiquísimo intento por la búsqueda de la conciliación entre lo universal y lo completo esta persistencia común entre el historicismo y la fenomenología las harás inteligentes frente a todo intento de llevar a cabo esta continuación muchas gracias vamos a dar la palabra a otro de nuestros compañeros bueno que ha venido colaborando en el proyecto es Joshua Bascoy él está elaborando ahora una tesis precisamente sobre otro de los filósofos del exilio español Eduardo Nicol Joshua se ha dedicado sobre todo al estudio de la obra de este filósofo la historia de la educación también en México y en España durante la primera mitad del siglo XX y bueno en el año 2021 tuvo la oportunidad de ser galardonado con el estímulo para la elaboración de su tesis Raúl Domínguez que otorga la asociación palabra bueno pues doy la palabra entonces a Joshua gracias 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 el título de esta ponencia va a entender que abordaré toda la vida de Eduardo Nicol en Barcelona su ciudad natal sin embargo solo esbozaré unas reflexiones de su vida en aquella ciudad española tal vez parezca innecesario estudiar su vida en Barcelona porque la obra filosófica que lo consagró a la posteridad la escribió en México además de que en este país dejó un sólido discipulado de la filosofía cuyos representantes son la doctora Juliana González el doctor Enrique Junticone y el doctor Ricardo Jornéfer que a su vez compartieron las enseñanzas de Nicol a otras generaciones como la del maestro Carlos Alberto Vargas sin embargo es importante estudiar la juventud de Eduardo Nicol porque todo nos indica que la guerra civil española y el consecuente exilio republicano no cambiaron radicalmente su trayectoria autoral y magisterial que inició a los 17 años de edad al ser empleado al ser empleado por el periódico nacionalista catalán titulado La Voz de Cataluña en el año de 1925 En el posterior año de 1939 durante el exilio republicano consecuente de la mencionada guerra civil Nicol y demás ciudadanos españoles desembarcaron del célebre buque Sinaya en el puerto de Veracruz Después de unos meses Eduardo Nicol se trasladó a la ciudad de México donde alcanzó el puesto de profesor ordinario de la facultad de filosofía y letras de la Universidad Nacional Autónoma de México nuestra facultad en el año de 1941 Esta es la primera continuidad después del exilio republicano español es decir el maestro Nicol siguió dando clases de filosofía las que dio por primera vez en el Instituto Salmerón de Barcelona que correspondió a lo que ahora consideraríamos en México una institución de educación media superior en aquel Instituto Salmerón dio la materia de filosofía desde 1933 el mismo año en el que se tituló como licenciado en filosofía de la facultad de filosofía y letras y pedagogía de la Universidad Autónoma de Barcelona los testimonios que quedan de su labor docente en aquel instituto son halagadores por ejemplo Juan Marichal dijo que fue un profesor extraordinario sus clases eran fabulosas e iba a oírle dos veces le seguía hasta en las clases que repetía en catalán también consideró que aquellas clases habían sido un remanso de paz en aquellos meses en 1938 de terribles bombardeos aéreos precisamente en 1938 la guerra civil española llevaba dos años de haber iniciado los militares sublevados estaban a poco de vencer al legítimo gobierno republicano que estaba trincherado en la ciudad de Barcelona la cual fue continuamente bombardeada es por esta situación que Juan Marichal se relajó con las clases de Nicole ya en 1938 el joven Eduardo llevaba cinco años de dar clase en el instituto Salmerón lapso de tiempo que le fue de gran ayuda para refinar sus ideas sobre la docencia aunque aunque como ayudante de la sección de pedagogía de la facultad de filosofía y letras y pedagogía desde 1934 aprendió mucho de la labor investigativa de un docente en realidad las distintas experiencias que constituyeron sus ideas de la enseñanza se remontan a su infancia desde la educación humanista que le propiciaron familiares como su padre Gregorio Nicol que se dedicaba a la música además de que varias personas afirman que el joven Eduardo hizo estudio de magisterio probablemente en la escuela normal de Barcelona entre 1924 y 1928 tal vez se haya estudiado en la escuela normal de Barcelona pero optó por graduarse de bachiller en lugar de graduarse por estudios elementales y superiores de magisterio o estudios elementales de bellas artes de seguro por esa misma elección de graduarse como bachiller es que ahora no se encuentran registros de que haya dado clases en instituciones de educación básica si Nicol optó por graduarse como bachiller entonces recibió una enseñanza planeada para que después ingresara a la universidad ya que el plan de estudios del bachillerato promovió que en las clases impartidas se introdujeran conocimientos universitarios regresando a la cuestión de su buena manera de enseñar todo indica que el maestro Nicol siempre mantuvo aquella calidad docente sin importar el paso de los años y del exilio en la ciudad de México la doctora Juliana González dijo sobre el año de 1956 que Nicol comunicaba la experiencia del filosofar por la vía del problema y asombro filosóficos transmitía como catedrático un estado a la vez intelectual y emocional del acto filosófico se decía que dramatizaba la filosofía y en efecto la ponía en acción en vida esa relación que hizo Nicol de los problemas filosóficos con los de la vida posibilitó que sus estudiantes se familiarizaran con lo que les decía por la alusión a situaciones que pudieron haber experimentado es importante considerar que en aquellos años especialmente en 1956 Nicol llevaba tres décadas reflexionando sobre la irreductibilidad de las características psíquicas y circunstanciales del ser humano en un principio a manera de crítica de los afanes cuantitativos de los psicólogos contemporáneos dichas reflexiones las formalizó por primera vez en su tesis doctoral que terminó en 1941 tesis que sería publicada en aquel mismo año bajo el título de psicología de las situaciones vitales es por su profunda valoración de las cualidades del ser humano además de su vocación que pudo brindar una explicación significativa a jóvenes estudiantes como en su momento lo fueron Juan Marichal y la doctora Juliana González las aludidas reflexiones del ser humano las inició formalmente en España según testimonio de Joaquín Chiró padre de Ramón Chiró ciertas materias que estudió el joven Nicol a lo largo de la licenciatura en filosofía en la Universidad de Barcelona correspondieron a las que antiguamente se cursaban en el doctorado por lo que la universidad daba la posibilidad de que los licenciados alcanzaran el grado de doctor con una tesis y un año de trabajo en seminarios universitarios el licenciado Nicol tomó dicha oportunidad para obtener el grado de doctor con una tesis precisamente Joaquín Chiró fue su asesor de tesis y en su seminario de pedagogía Nicol trabajó para cumplir con los requisitos que le exigió la universidad para doctorarse esta información nos indica el motivo escolar por el que Nicol fue ayudante de dicho seminario en la facultad de filosofía y letras y pedagogía de la Universidad Autónoma de Barcelona desde 1934 un año después de haberse licenciado y haber ingresado como profesor del instituto Salmerón el sufodicho Joaquín Chiró declaró en 1941 que el señor Nicol colaboró activamente en las tareas del seminario de pedagogía asistió y trabajó personalmente en los trabajos que bajo mi dirección se realizaron sobre la analítica trascendental de Kant y sobre la filosofía de Husserl entre 1932 y 1937 asistió también a los cursillos y a las sesiones de seminario con que cooperaron en distintas ocasiones en nuestras tareas los señores Pablo Luis Lanzberg Carlota Bühler Vermeulen Gierke Zubiri y Gauss los profesionales que mencionó Chiró que cooperaron en sus seminarios son de extraordinaria procedencia y con notada presencia Pablo Luis Lanzberg o Paul Ludwig Lanzberg fue un filósofo alemán discípulo predilecto de Max Scheller que emigró a Barcelona con invitación de Joaquín Chiró por los problemas que tuvo con el régimen nacional socialista alemán de Adolf Hitler Lanzberg trabajó en la Universidad de Barcelona por esa condición laboral es que tuvo la posibilidad de colaborar con el doctor Chiró algo similar sucedió con la psicóloga alemana Carlota Bühler o Charlotte Bühler que también fue víctima de la política racista nazi al igual que el psiquiatra Herbert Meilen al mencionar el apellido Gierke no estoy seguro si Chiró se refirió a Hildegard o Anna von Gierke pedagogas que también sufrieron la persecución nazi en Alemania mientras que los apellidos Zubiri-Gauss aluden a dos consagrados filósofos españoles Javier Zubiri y José Gaus Eduardo Nicol no solo colaboró en el seminario de Chiró con los mencionados profesionistas sino que también tomó otros cursos o seminarios que algunos de los usodichos impartieron en la Universidad de Barcelona específicamente con Javier Zubiri José Gaus y Paul Ludwig Lansberg además de que en la Universidad Internacional de Santander tomó varios cursos de posgrado entre 1933 y 1934 por ejemplo uno de teoría de la historia con el filósofo e historiador neerlandés Johan Heussinger uno de psicología con Wolfgang Koehler uno de psicología infantil con la mencionada Charlotte Euler y otro de caracterología con el susodicho Heber Neyland realmente Nicol aprendió de célebres profesionistas que le brindaron una educación que podía desarrollar en una metodología interdisciplinaria por los saberes históricos filosóficos psiquiátricos pedagógicos y psicológicos que le enseñaron además de los conocimientos lingüísticos que aprendió en determinados cursos de la licenciatura en filosofía y de las clases que tomó en la fundación Bernat Netge con Carlos Riva y Joaquín Valsels cabe mencionar que Nicol también trabajó en dicha fundación entre 1929 y 1937 en la que llegó a ser secretario general por lo que convivió en varias ocasiones con Carlos Riva y Joaquín Valsels conocedores del griego y latín antiguo que trabajaron en la fundación Bernat Netge para traducir clásicos de la antigüedad greco-latina al catalán en general esta labor de traducción siempre caracterizó a la fundación ese fue el motivo formal de su creación en 1922 también habría que considerar los diversos saberes artísticos que aprendió Nicol al trabajar como cronista de teatro en el periódico nacionalista catalán titulado La Voz de Cataluña entre 1925 y 1931 es de destacar su crítica artística porque en ella siempre se expresó con pertinencia a lo mejor replicó con un tono sarcástico pero aún así fue preciso en señalar los prejuicios de los autores que criticó en dichos artículos se nota ese afán de ser objetivo de afirmar con base en hechos que el lector pudiera más o menos comprobar y no tanto en opiniones incluso alguno que otro periodista expresó aunque fuera rápidamente admiración por su genia autoral sus artículos también denotan un sumo cuidado en su contenido y estructura esa meticulosidad llevó a Nicol a una imparcialidad indispensable para reflexionar serenamente sus particularísimos objetos de estudio de tal manera que logró mantener la cabeza fría para escribir un contenido más racional más argumental que malamente prejuicioso que meramente afirmativo de creencias o cuestiones ideológicas que normalmente se expresaban otros periodistas sería todo muchas gracias bueno ahora vamos a dar la palabra doctor doctor ricardo hornet el bueno pues es un profesor bien conocido aquí en la facultad ha formado un número importante de generaciones también de filósofos que son muchas sus publicaciones que podemos citar sobre todo a propósito de este coloquio alrededor de la filosofía de Eduardo Nicol y a quien bueno por cierto dedicó no solo su tesis de licenciatura sino incluso la tesis de doctorado y tal vez un libro que sería muy importante mencionar aquí es un libro que apareció en 2019 acompañamiento de ser y tiempo existen desde luego otros intentos similares no solo en España sino en América Latina de seguir y exponer parágrafo por parágrafo esta obra filosófica me parece a mí que este esfuerzo hecho en México hecho en el seminario de metafísica de esta facultad con algunos de los colaboradores que durante varios años han acompañado al doctor Ricardo Honefer en la comprensión de ser y tiempo pues vale muchísimo la pena es un libro que recomiendo ampliamente y bueno doy la palabra al doctor Honefer ya ustedes escucharán por qué lo recuerdo muchas gracias Roberto muchas gracias por la invitación en efecto tuve el privilegio de conocer a Nicole tomé dos años el curso de metafísica quedaba en la licenciatura y posteriormente estuve hasta que hasta que la vida lo permitió estuve en el seminario de metafísica de Nicole de manera que en fin es definitivamente mi padre filosófico sin lugar a eso no significa que apruebe todo lo dicho o escrito por Nicole como podrán ver ustedes en un momento más bien aquellos que se han acercado a la obra de Nicole saben que su sistema se basa en el reconocimiento de un dato precientífico preteórico el hecho puro y simple dice Nicole de que hay ser otras fórmulas que utiliza son el ser es fenómeno el ser es aparente el ser está a la vista si partimos de la idea de que Nicole distingue entre ser y entes siendo estos con los que nos relacionamos de manera inmediata y de múltiples modos me llama la atención la visibilidad o fenomenicidad del ser ¿a qué se refiere Nicole con esto? ¿se le ve realmente al ser? de ser así ¿por qué nadie lo había señalado o mostrado antes? la propuesta de Nicole no es tan sencilla como aparenta o como quiere hacernoslo creer y tampoco tan ingenua como pudiera parecer hay un pasaje en los principios de la ciencia en el que me parece que aclara Nicole la fenomenicidad del ser y considero que es desde ahí que debemos entender la diferencia entre ser y entes no me convence en ciertos términos que utiliza pero la idea general sí dice Nicole en el fondo el absoluto no es objeto de una búsqueda el absoluto es aquello cuya ausencia aparece en la contemplación del propio existente relativo en este sentido cabe decir que es una evidencia inmediata lo que al existente le falta es algo tan conspicuo como los brazos que no tiene la Venus de Nilo en el es en el ser mismo del existente donde percibimos lo que él no tiene a lo largo de la historia de la filosofía ha sido reiterada la idea de que la ciencia como requisito fundamental ha de partir sin supuestos es decir sin prejuicios esto no significa sin embargo que tenga que partir sin fundamento algún al contrario Nicole plantea que debe partir del inmediato dado pues no se sustenta la ciencia a sí misma y otra vez Nicole la razón establece sus propias leyes podríamos ser su propia lógica no sus condiciones el ser entonces es predio condiciona la razón dicho de otro modo el pensar se basa en lo que es además de lo anterior según Nicole se ha presentado de manera reiterada un problema se ha confundido el ser lo que aparece el fenómeno con la esencia con el que es que no es patente sino oculto y por ello tiene que ser indagado este que es a diferencia de lo que de modo inmediato aparece no es cambiante sino permanente definitorio de aquí surge la desconfianza en las apariencias de los entes porque solo percibimos su cambio e ignoramos su esencia cito a Nicole pero lo dudoso es el que de la cosa no su presencia real decimos una y otra vez que tal cosa no es lo que parece no desconfiamos entonces de la cosa sino de nuestro parecer es imposible que el ser dijera de su aparecer es posible que difiera de mi parecer Nicole culmina su obra sistemática con la crítica de la razón simbólica la revolución en la filosofía forma parte de este libro de una de una trilogía los otros dos las otras dos obras son el porvenir de la filosofía y la la reforma de la filosofía la crítica de la razón en este libro crítica de la razón simbólica es una introspección cuyo resultado es una autocrítica que requiere evidentemente de un método crítico reitero lo crítico para que quede claro nada más lo que pretende Nicole es llevar a cabo una reflexión en torno al método equiparable a una crítica de la razón el resultado de esta crítica es para Nicole que la filosofía nunca ha sido fenomenológica y dialéctica de manera conjunta esto se debe a tres hechos básicos la supuesta soberanía de la razón el caso entre otros de Parménides y de Descartes la devaluación del fenómeno por haber sido considerada mera apariencia y la negativa a comprender que Logos tiene de suyo una función dialéctica que entiende Nicole por fenómeno dice fenómeno deriva del verbo feinestai que significa mostrarse aparecer ser manifiestamente la raíz de ambos se halla en el sustantivo que designa la luz así el verbo feino significa poner a la luz hacer que algo sea visible y el adjetivo faneros cualifica lo que es claro y patente el fenómeno es lo que está a la vista lo que aparece con claridad manifiesta o sea lo evidente ya he señalado anteriormente que son dos clases de fenómenos los que se manifiestan aunque de modos distintos y aún así complementarios digamos que se muestran al unísono sin ser no hay entes aunque aquel no los crea sin entes no hay ser aunque no son su suma qué tipo de relación se establece entre estos dos órdenes se entrevé en la siguiente cita la manifestación del ser es universal en varios sentidos primero porque el ser se manifiesta siempre y en todo y nadie sea científico o no se sustrae a su presencia evidente segundo porque la existencia no puede desenvolverse sino manifestando el ser con la palabra el logos ilumina porque refleja la luz del ser y tercero porque esa misma existencia manifestante está incluida en el orden del ser manifestada una de las formas del ser consiste en hablar de lo que es lo cual confirma finalmente que el discurso del método no es un camino hacia el ser ni siquiera es un camino que parte del ser es un recorrido interno al ser pues no se llega después de una investigación que logre desentrañarlo no es la conclusión de un proceso sino el fundamento del que no nos podemos desprender no se puede ir más allá mitad del ser quiere decir esto que no es posible una metafísica y acá recuerden por favor lo que Antonio dijo acerca de de este que hacer digámoslo así por lo pronto la metafísica entonces es el estudio de lo que está más allá de lo físico es decir lo que está allén de los entes es por ello que se le entiende como un que ser abstracto indeterminado y meramente especulativo su antípoda es la ciencia que se caracteriza por un conocimiento metódico objetivo riguroso verificable y reproducible visto así es comprensible el desprecio que se tiene por esta pseudociencia y la constante intención de eliminarla definitivamente del mapa del saber sin embargo hay otras posibles traducciones de meta de estas me interesan dos con y entre así entendido y en relación con la metafísica nicoliana me atrevería a decir que dado que el ser se da junto con los entes esta ciencia investiga la relación entre el ser y los entes para Nicole no hay que emprender ningún camino para participar del ser basta con ser y con ver y con hablar notese que utiliza el verbo participar eso significa entonces que las acciones las llevamos a cabo no solo con los entes sino junto con el ser dicho con otras palabras dado que somos y hablamos formamos parte del ser es por lo anterior que no se requiere de ningún método en cuya raíz resuena el término camino o dos para mostrar o desentrañar el ser el método entonces no ha de servir para despejar una duda inicial como solemos entenderlo sino consiste en hacer patente en mostrar expresamente lo que todos hacemos de continuo hablar de lo que es basta con hablar dice Nicole el logos manifiesta lo patente el fenómeno el logos habla de lo que aparece y por ello es comunicante dialogante otra vez Nicole hablar es conversar el habla es la forma distintivamente humana de comunicarse con los seres con la participación del interlocutor el inter es lo que expresa el día la conversación es una convergencia de los distanciados el ser del otro yo y el ser ajeno a los dos la proposición día que significa a través de indica ya en el término diálogo una separación y a la vez una conjunción logos significa originalmente recoger reunir y solo posteriormente razón palabra muchas otras el logos recoge lo que hay los entes humanos y no humanos los reúne de múltiples modos distintos es decir los recrea y los ofrece al otro dicho en otros términos el logos es por naturaleza dialéctico dado que muestra lo que es comunica a los entes y diferencia a los interlocutores no soy yo sin el otro y lo otro requiero de su concurso gracias a la intercomunicación soy o me hago y recreo lo que soy y lo mismo le sucede al otro incluso con el logos logro diferenciarme de mí mismo no otro es el sentido que le da Platón al pensar que es un diálogo interior y silencioso que lleva a cabo el alma consigo mismo lo anterior permite comprender que también por naturaleza somos seres históricos habría que preguntar si solo el hombre es dialéctico e histórico dice Nicole el ser es fenómeno la dialéctica no es atributo del ser ni de lente la razón es dialéctica porque en su función natural se conjugan las afirmaciones y las negaciones ambas versan sobre el ser determinado no existe la pura negatividad se dice no hablando de lo que sí es la negación es tan definitoria como la afirmación lo negado delimita al ser que es limitado es decir que de por sí es limitado porque requiere del otro marca la relación de alteridad con otro ser o con otro estado del ser mismo la compatibilidad entre el sí y el no reales aparece en su efectiva correlatividad me sorprende la tesis nicoliana de la no dialecticidad del ser y del oente solo aquel ser que tiene logos es dialéctico se reduce la dialéctica a afirmaciones y negaciones si el ser no es dialéctico no es histórico por el hecho de no disponer de palabras lo ente no es dialécto dialéctico y por lo tanto histórico había señalado que en tanto que participamos del ser y de los entes formamos parte de y de ellos nuestro actuar entonces deja incólume al ser nuestro ser no toca al ser a esto vuelvo después a partir de la cita anterior es claro que nicol niega la existencia de la nada que desde parménides aparece una y otra vez en la historia de la filosofía pensemos por ejemplo en los dos absolutos de hegel el ser y la nada o en el ser y la nada saptreanos o en la pregunta de heidegger por qué hay entes y no más bien nada para nicol el no ser determinado no se corresponde con la nada sino con el ser con lo que es pues de otro modo no se podría explicar el cambio y el devenir de cada uno de los entes y luego es dialéctico lo que intenta es reproducir representar o recrear lo que aparece recordando a Heráclito cuando señala lo opuesto es lo que conviene por un lado y por el otro la armonía más hermosa procede de tonos diferentes Nicol escribe que el de Éfeso Heráclito afirma que lo contrapuesto anti es concordante sí esto significa que el con y el contra no son contradictorios en la sección parmenide la concordancia es propiedad positiva de la relación entre los opuestos lo cual se requiere para mantener la unidad del ser en el devenir la contradicción sería paralítica o disolvente entonces en el orden del ser no hay contradicción con lo que nos encontramos es con un sin número de contraposiciones que más que negar confirman que en la realidad incluido el hombre los contrarios se complementan de manera que esto no puede ser sin lo otro que el sí y el no se refieren en todo caso a lo que es todo hombre según Nicol es fenomenólogo por naturaleza pues al hablar se refiere a aquello que se muestra y al mismo tiempo dialéctico no sólo porque pensar es dialogar con uno mismo sino porque el otro y lo otro en tanto lo complementan forman parte de su propio ser podemos decir que logos en tanto expresivo es decir que tiene en todo caso sentido y significado define al propio hombre el modo en el que habita el hombre lo que hay vuelvo a preguntar deja inafectado al ser es el ser humano el único ente que posee el logos es el ser humano el único ente dialéctico y responde el propio Nicol acá quiero que entiendan que no necesariamente hay contradicción en el propio Nicol sino son son perspectivas si es lo que hace todo pensador si nos vamos con la idea de encontrar contradicciones es lo más fácil eso lo puede hacer cualquiera lo más difícil para comprender a un autor es por qué en un momento determinado dice esto y por qué en otro momento dice aquello eso es lo realmente difícil y eso es lo que tenemos que aprender a hacer a menos de que haya una contradicción poevil pues me estoy refiriendo a contradicciones supuestas contradicciones de fondo entonces ahora sí leo a Nicol decir que el ser no habla es repetir lo que todos sabemos más bien creemos saberlo descubrir la ignorancia que entraña en que entraña este falso saber consabido es una revelación o sea una revolución pues cuando decimos que no habla nos desprendemos inconscientemente del ser descarriados por el sentido común creemos que nosotros hablamos y esto es todo implícito en este acerto es que aquello de lo que hablamos es lo otro no cabe duda de que se trata del otro pero también es cierto que nosotros formamos parte del otro inmerso en el orden universal e integral del ser no hay otro para el ser que habla esta mismidad en la alteridad es la revelación final con el advenimiento del logos el ser es el que toma la palabra deja de ser indiferente porque deja de ser totalmente material y termino con la llegada del logos se da una transformación una metamorfosis al interior del propio ser yo incluso diría que se da una meta física diría que este se desdobla o sea el ser se desdobla en sí mismo dando lugar no a un dualismo que implica la irreductibilidad entre los conceptos en cuestión sino a una unidad dialéctica en la que sus términos no se resuelven en una síntesis un algo distinto sino en la reiteración multívoca y por tanto histórica de lo mismo el ser que habla no se separa del ser para hablar de él porque no puede ¿de qué hablaría entonces? si el ser como hemos señalado es fenómeno original la comunión con él es ontológica ser y logos son lo mismo el logos es el símbolo temporal histórico del ser gracias muchas gracias bueno ahora pues tenemos creo bastante tiempo para para preguntas o incluso también si si alguno de los participantes quisiera nuevamente intervenir no sé abrimos ahora su participación si alguien tiene alguna pregunta comentario bueno la primera siempre es difícil me gustaría me gustó mucho tu texto dos cosas dices que Imas estaba preocupado por la gran la gran crisis de valores que se estaba viviendo en ese momento la pregunta es ¿cuándo no hay crisis de valores? es decir eh poner en crisis ese lo que sucede es que finalmente siempre estamos en crisis estamos en crisis por eso yo también debería traer el tapabocas este el cubrebocas es decir la crisis nos constituye digamos así a lo que se estaba refiriendo quizá no es tanto a crisis como de valores ¿no? es decir bueno más bien quiero que nos expliques tú por favor esto bueno más bien yo estoy haciendo referencia al momento en que estaba viviendo bueno es el momento de en su caso el desguerro entonces a mí me parece que se coloca en el mismo horizonte que muchos pensadores del momento que se llama la crisis de la cultura moderna entonces con esto más que valores se diría más bien a a cierto fundamento a a cierta unidad no sé una cierta unidad como en la en la misma razón moderna no sé si entonces este él por ejemplo veía en otras en otros pensadores como esto no lo mencioné pero por ejemplo él él no le gustaba por ejemplo a Jair o sea para él por ejemplo Jair y los demás exponentes de la considerada tradición existencialista pues eran expresión de cierto relativismo entonces este él más bien quería para él esas eran expresiones de ese relativismo pero no conocían a una solución entonces él quería recuperar más bien valores más antiquísimos como el humanismo por ejemplo y se remontaba a tradiciones pues no sé aquí no en el texto ya no dio tiempo de abundar pero por ejemplo no sé aún dice como pico de la mía y que por ejemplo él o sea este concepto de lo humano que se comienza a realizar desde la modernidad él lo va atrasando lo va historiando precisamente en el capítulo de pensamiento de que se llama la conciencia desgagada él ahí sitúa a Dirtai dentro de de un momento de la modernidad en donde en donde este en donde el concepto de ser humano se va transformando en en como decirlo en respuesta a a una decisión este entre el mundo natural y el mundo espiritual entonces este pues él él intenta eh aparece un momento de crisis que sigue viendo en ese momento en esa época histórica que se estaba viviendo en estos historicistas sobre todo en 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 y en entonces a eso es a lo que me refiero con no sé si me escuché ok solo solo un detalle si me permiten y más igual que muchos otros eh filósofos y no filósofos cometieron con Heidegger un grave error consideraron que era existencialista y Heidegger mismo una y otra vez les dice pues es que no no me has leído que no entiendes que lo que estoy buscando es la pregunta que interroga por el sentido del ser y que para llevar a cabo o para desarrollar esta pregunta lo primero que tengo que hacer es comprender quién ya no es el ser humano pero eso no me convierte y por qué porque es el ser humano el que lleva a cabo la pregunta de manera que yo esa opinión de de y más la borraría o pondría una nota pie de página no es cierto pero bueno muy bien no sé alguien más que quisiera yo pues ya tengo el micrófono así que voy a hacer una pregunta ¿no? quería preguntarle al doctor si yo no sé si podría abundar en esto voy a hacer una síntesis digamos violenta justo como para provocar no sé si entonces doctor de su intervención lo que deberíamos decir es que José Gauss no fue fenomenólogo sino historicista y si fue historicista fue historicista escéptico insisto estoy quizá solo tomando de manera muy violenta esto y entonces quizá para provocar también al doctor decir que tal vez Gauss recayó en la metafísica ¿no? al decir claro metafísica pues esto que no no se ha podido eliminar de la filosofía ¿verdad? no sé si quisiera usted comentarnos acerca de esto nos había adelantado que era un puesto muy sencillo pero efectivamente pues sencillo imagino por la brevedad porque bueno sí gracias Roberto bueno en realidad es un texto que solamente quiere hacer algunas puntualizaciones que a mí me parece que son importantes y de cosas que resultan tal vez elementales o bueno que quizá uno a través de los años llega a ver como elementales pero pero precisamente por todo esto pues sí sí dejé detrás muchas cuestiones que que no comenté y que pues quedan quedan ahí pendientes entonces comprendo que se que se susciten dudas y bueno un trabajo más completo sí tendría que haber mencionado no sólo primero para empezar por la cuestión del historicismo no solamente este historicismo en el sentido de escepticismo historicista sino algunas otras consideraciones de la historia que hay en la obra de Gauss y que son muy importantes y que lo pueden lo pueden hacer un historicista en un sentido más general más fundamental historicista en el sentido de considerar el papel de la historia y el sentido de la historia en la realidad humana y en el en el desarrollo de y eso desde luego que lo tuvo lo tuvo Gauss su digamos toda su todo su interés que me voy a referir a uno o dos ejemplos el primero el interés de Gauss por estudiar en una perspectiva histórica la propia filosofía mexicana que él quiso inculcar a los a sus estudiantes y propició estudios sobre sobre la propia filosofía mexicana en gran número y además de una calidad muy alta estudios muy valiosos sobre la filosofía mexicana y más general la filosofía iberoamericana eso eso era ver ver estudiar el el propio la propia filosofía el propio pensamiento el desarrollo del pensamiento con un con un sentido histórico ¿por qué con un sentido histórico? ¿cómo por qué ver la filosofía en su desarrollo histórico? bueno esto tenía que ver ya con con la con el mismo descubrimiento que él hizo de la filosofía como como un ser histórico digamos así la filosofía era histórica es esencialmente histórica sobre esto él tiene muchos textos tiene muchas pronunciamientos enunciados algunos de los cuales como algunos de los que yo cité pues llegan llegan a ser un poquito sin sentido como esto de que de que la filosofía no tiene esencia sino que tiene historia bueno llegar a decir eso en realidad es por lo menos desde un punto de vista bueno y no solo desde un punto de vista fenomenológico sino desde cualquier punto de vista es es una especie de de sin sentido ¿no? si dices la filosofía tiene historia quiere decir que su esencia es histórica la filosofía es historia y no tiene esencia pues quiere decir entonces si no tiene esencia no es nada bueno pero pero dejando a un lado esas formulaciones esas formulaciones un poquito a la a la Ortega al modo Orteguiano de de enunciar las cosas y de y de decir cosas muy atractivas y lucidoras y muy apantallantes para para la gente pero que en realidad son contrasentidos si dejamos eso a un lado si había si había en Gauss esta conciencia de que la de que la historia era perdón la filosofía en general el pensamiento el pensamiento humano es histórico y tiene tiene una fundamental historicidad y que por lo tanto estudiarlo en esa historicidad pues es lo que nos permite comprenderlo en su verdadera esencia y verdaderamente como es cada cosa cada cosa no solo en su momento histórico sino en los en las distintas etapas de su de su propio desarrollo y ya no importa tampoco tanto que también en algunos momentos Gauss lleve esto al extremo de sustituir los momentos históricos digamos así las culturas las épocas las eras las generaciones en fin por los momentos de una vida individual y caiga en ese momentaneísmo de sus últimos cursos que es bueno y que sostenido desde antes en algunos textos que es una ya una especie de visto visto en función de su interés digamos epistemológico es realmente una especie de caricaturización del historicismo porque si porque si cada cosa tiene su sentido solo en su momento y ese momento es el momento de una vida de una vida individual esos esos momentos son son tan pasajeros que realmente sobre eso no se puede fundar nada y falta y falta ver falta ver cómo cómo se genera sentido como para la generación de sentido de cualquier tipo de cualquier dimensión se necesita el paso del tiempo y se necesita la sedimentación del sentido y se necesitan habitualidades y se necesitan en fin cosas muchas que Nicol no estudió y que habría requerido estudiar para para hablar con sentido de un momentaneísmo e incluso también para hablar con sentido ya del del mismo historicismo bueno eso es ese es ese es por un lado por otro también otro ejemplo y esto se ve se ve muy de manera muy interesante y muy clara en las confesiones profesionales y era y era originalmente mi intención solo que cambié a última hora de de ponencia de tema pero mi intención original era hablar de este de este ejemplo que les voy a mencionar ahora de la manera de la manera como como Gauss es tiene y refleja conciencia de la historia y como aprovecha esa conciencia de la historia o digamos así más básicamente que de la historia conciencia del paso del tiempo en en su texto confesiones profesionales en relación en relación con la conciencia de sus de las generaciones estudiantes y como y como él como como maestro siente el paso del tiempo cuando sus estudiantes se convierten también ellos mismos en maestros y como bueno todo el sentido que tiene la enseñanza el sentido que tiene el paso del tiempo por el sentido de la enseñanza temporal etcétera etcétera y los frutos que tiene para el mismo maestro el haber el haber tenido los discípulos que tuvo etcétera etcétera toda esta temática es muy interesante está ahí en las confesiones profesionales y es una beta diría yo de un peculiar historicismo de una peculiar conciencia de la historicidad que hay sin duda en Gaos y sobre la cual yo no hablé yo me iba a basar para esa ponencia esa ponencia tentativa que ya no que ya no dije aquí que ya no leí en un artículo de Josep Martínez Bisbal un colega valenciano fallecido el año pasado que era entre otras cosas además de un especialista un gran especialista en Jean Batista Vico que bueno que tenía también su peculiar historicismo pero bueno no soy especialista yo en eso pero él era también un estudioso de la obra de José Gaos y señala con mucha pertinencia precisamente esto de lo que les he mencionado esta manera era de apropiarse de la de la de la conciencia de la historicidad en las confesiones profesionales y darle así reivindicar con eso el valor de la enseñanza el valor de la enseñanza filosófica que el mismo Gaos pone en cuestión cuando pues dice de la filosofía en su obra de la filosofía la cita que yo les leí ¿no? esto de que de que no es no es mi culpa ni es mío el remedio tampoco que es un remedio imposible de que pierdan su sentido de que se vuelva absurda la enseñanza misma de la filosofía entonces es este es el mismo filósofo que 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 dicen confesiones profesionales respecto de la enseñanza de la filosofía todo lo que es enseñanza de la filosofía ha significado para sus discípulos y para el mismo entonces claro ya hay que distinguir Gaos como filósofo Gaos como profesor de filosofía en fin ¿no? pero bueno todo esto es simplemente para decir toda la temática que yo dejé fuera de mi ponencia en relación con Gaos el historicista y ahí habría muchas otras cosas Gaos el historicista no escéptico o no necesariamente o que no necesariamente termina y deriva en un escepticismo y luego está la la otra cuestión que tú que tú planteas la cuestión del del fenómeno de Gaos como fenomenólogo bueno sobre esto ya ya he escrito bastante pero aquí aquí quise quise simplemente dejar también en claro que aunque Gaos haya aunque aunque Gaos haya digamos elaborado muchas de las que él llamaba fenomenologías fenomenología de la expresión fenomenología de esto y del otro esas fenomenologías no son más que en realidad estudios ontológicos estudios eidéticos en sentido jusserliano técnico y no son propiamente fenomenología si entendemos por fenomenología simple y sencillamente y nada más que la el estudio de la conciencia intencional constitutiva si entendemos por fenomenología el estudio de la conciencia el estudio analítico descriptivo de la conciencia intencional constitutiva constituyente del mundo de la realidad entonces y además constituyente de nuestra misma humanidad y de nuestra misma comunidad humana etcétera etcétera si entendemos eso por fenomenología Gauss nunca fue fenomenólogo nunca fue fenomenólogo y eso es lo que quise aquí recordar simplemente esa fenomenología la fenomenología jusserliana en su sentido legítimo la fenomenología trascendental jusserliana constitutiva esa Gauss la rechazó desde de entrada y desde sus primeros momentos la discutió y ya la discutió de una manera interesante que habría que discutir también desde la desde su tesis de doctorado desde o desde la elaboración posterior que hizo de su tesis de doctorado en 1928 en 1928 presentó la tesis de doctorado pero esa tesis era como se puede ver ahora en la publicación de los escritos españoles en el tomo uno de sus obras completas esa tesis como él la presentó pues era una exposición decorosa bien hecha pero no era no tenía ninguna garra crítica en cambio la elaboración posterior que hizo de 28 29 30 31 y que publicó en 32 en la universidad de Zaragoza la revista universidad de la universidad de Zaragoza allí ya allí ya se ve como si 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 tiene una una beta crítica muy importante que resulta muy interesante y digamos que de la mano de Ortega y Gasset lo que hace lo que hace Gabos es criticar criticar el concepto de sujeto en la fenomenología juserliana bueno pero esto es otra temática lo que quiero decir es que de entrada prácticamente de entrada Gasset rechazó la fenomenología trascendental y luego incluso se le se le convirtió en una especie de los ejemplos máximos de lo que era una postulación metafísica radical y por lo tanto pues es un representante de la filosofía de la soberbia la filosofía del idealismo trascendental confundiendo confundiendo a propósito en cierto modo a propósito y en cierto modo por verdadera confusión el idealismo fenomenológico trascendental de Gusser con otros idealismos trascendentales con filosofías idealistas postkantianas de la historia de la filosofía bueno pero en el entonces simplemente esto realmente lo quise ahora decir lo quise ahora decir de la manera más explícita no totalmente fundamentado y argumentado pero sí de una manera clara porque porque no lo he pues aunque estaba implícito en mis escritos sobre gavos anteriores pues no no me he dedicado a a hablar de esto y exponerlo de una manera digamos clara suficiente definitiva entonces bueno pues allí queda es simplemente aquí en esta ponencia queda un poquito como provocación ya veo que pues te provoco a ti un poco y bueno qué bueno qué bueno porque me permite a mí hacer estas aclaraciones y claro esto tiene también mucho fondo sobre el cual podríamos hablar si quedan si quedan algunas dudas no claro esto también tiene relación con con otros con otros conceptos de fenomenología que se han manejado en la historia en el mundo y en México y otro pues es el que acaba de hablar Ricardo sobre la fenomenología la fenomenología de Nicole o Nicole como fenomenólogo no si Nicole llega a decir esto de que que acaba de de citar Ricardo no todo hombre es fenomenólogo por naturaleza bueno entonces estamos entendiendo por fenomenología algo que no digo que no sea importante no digo que no haya que defender no digo que no haya que proceder digamos de acuerdo a lo dado pero reducir el concepto de fenomenología a esto pues no sé nos quedamos con nos quedamos digamos en un en una dimensión en un orden filosófico profesional pues con una con una concepto de fenomenología excesivamente simple excesivamente llano desde luego que válido desde luego que válido pero muy 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 simple y muy insuficiente si vamos a compararlo con una fenomenología jusserliana en el sentido en que ya dije para la para esta fenomenología jusserliana ese concepto de que todo hombre sería fenomenólogo por naturaleza pues es una es algo imposible porque porque justamente para para que para que haya fenomenología para que la fenomenología comience tiene que realizarse de alguna manera lo que jusserliana la reducción trascendental y esa reducción trascendental es un movimiento es un movimiento libre que puede hacer cualquier hombre bueno no un niño por ejemplo no un niño desde luego pero si puede si puede hacer cualquier hombre en su madurez en su madurez aunque sea en su primera madurez ya en su juventud puede hacerlo pero que pero que implica un movimiento que jusserl caracteriza como antinatural antinatural va con va precisamente contra la vida natural y esto de esto da testimonio perfectamente nicole porque esa es la razón por la cual él lo rechaza porque va precisamente en contra de la vida natural claro al auténtico filósofo diría jusserliana esto esto no es un obstáculo esto no es un obstáculo el auténtico filósofo se mueve por sus motivaciones Antonio estás sugiriendo estás sugiriendo entonces que Paul no es un auténtico filósofo está sugiriendo que Heidegger no es un auténtico filósofo simple y sencillamente porque no llevan a cabo la reducción de la trascendental me parece muy fuerte e injusto lo que estás diciendo porque reducir el concepto de fenomenología solo a la fenomenología jusserliana me parece injusto con otro tipo de pensadores es decir la la fenomenología jusserliana no es la fenomenología la 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 verdad quiero que estemos de acuerdo tú y yo la verdad es histórica no estamos de acuerdo estamos entonces yo yo te pediría que que no fueran juicios tan tan a la ligera porque tú bien en el Paul tú estuviste en el seminario de Nicole y no te agarres de una frase que yo dije que dijo Nicole pues si eso es fenomenología entonces la fenomenología de 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 Nicole en primer lugar no es fenomenología y es eh eh absolutamente eh carente de sentido pero justo pero eh dicho por una persona como tú que me consta que conoces la obra de Nicole y estuviste en el seminario de Nicole pero Ricardo estoy acotando mi discurso estoy acotándolo perfectamente y dije que estábamos partiendo de ese concepto jusserliano de fenomenología entonces toma eso como como el marco de lo que estoy diciendo yo no yo no estoy saliéndome de ese marco y por lo tanto no estoy haciendo el juicio general de la de ya propio mío de la de la obra de de Nicole o de la obra de Heidegger en absoluto yo concuerdo concuerdo contigo concuerdo con lo que dices si yo lo si yo si yo estuviera diciendo la fenomenología jusserliano es la única que existe y por lo tanto solo solo desde ella se puede juzgar pues entonces sí comprendo que tu que tu acusación aquí estaría perfectamente justificada pero no estoy haciendo eso estoy podemos discutirlo eso sí y podemos hacer un seminario y nos podemos discutir a ver a ver realmente qué alcance tiene esto y a ver hasta dónde lo considero válido fuera ya del marco jusserliano no pero pero estamos aquí justamente viendo las cosas no solamente en un coloquio de historicismo sino viéndolas en perspectiva histórica y entendiendo que si que si que si el concepto de fenomenología del que partimos es el jusserliano entonces es entonces y nada más entonces estas 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 afirmaciones de Nicole revelarían una fenomenología muy o un concepto de fenomenología digamos muy elemental muy básico pero muy pobre muy pobre en comparación precisamente con toda la construcción de la fenomenología jusserliano nada más nada más ahora podemos podemos romper el marco y ponernos a discutir y entonces sí entonces sí vamos a ver qué decimos ¿no? pero aquí estamos aquí estamos en este coloquio en lo que yo he dicho acotado en esa perspectiva histórica y creo que creo que lo señalé esta es la grabación si no si tomamos como fenomenología como concepto de fenomenología la fenomenología trascendental jusserliana entonces tal y tal y nada más quise decir ¿no? no estoy de acuerdo contigo por cierto además ya fuera de este acotamiento de que la verdad sea histórica no estoy de acuerdo con eso pero bueno eso eso es no sé eso es eh quiero decir si la verdad tiene una validez histórica es decir adquiere y pierde su validez según el momento histórico pues entonces estamos cayendo en la confusión que se señala en mi ponencia que señala Husserl en la filosofía como ciencia rigurosa entre validez validez objetiva y vigencia histórica bueno yo creo que eso esa esa digamos ese enunciado ese concepto de la verdad se mantiene en todo el desarrollo de la fenomenología jusserliana no es solamente cosa de su principio no es solamente cosa de este ensayo de la filosofía como ciencia rigurosa se mantiene después en todo el desarrollo de la fenomenología cuando ya cuando ya Husserl habla digamos ya desarrollado lo que él llama la fenomenología genética que es justamente la fenomenología que luego viene a dar lugar a la consideración del lugar de la historia dentro de la fenomenología y se mantiene incluso en su obra final en la crisis de las ciencias europeas cuando cuando Husserl le da para la misma reducción trascendental un lugar decisivo a la historia pero esto no hace que la verdad sea histórica en el sentido de que sea solo relativa a un tiempo si es que ese es el sentido bueno eso es lo que podría decir para completar la respuesta a las preguntas de Roberto ya me comí todo el tiempo perdón no no muchas gracias ambos realmente este era pues este era el sentido del coloquio provocar creo que lo hemos logrado sin duda hay mucho que estudiar tenemos mucha tarea creo que de un lado y del otro estamos muy agradecidos por lo que acabamos de escuchar a Mayrani a Joshua al doctor Ricardo Conever y pues al doctor Antonio Sirión muchas gracias también a quienes nos acompañan nos siguen y bueno pues creo que podemos dar por terminada esta mesa en unos minutos en unos minutos continuaremos en la siguiente mesa espero no menos interesante y no menos polémica bueno pues muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos ustedes y un abrazo a todos en la mesa gracias Gracias.